y qué tal amigos de youtube pues se les regalo que vendré a hacer este juego que se llama Subway Surfers que sinceramente está en su versión más actualizada en su versión modificada para que ustedes se lo descarguen sin ningún problema vamos a darle en mí para que ustedes puedan observar todos los personajes desbloqueados que ya sonó un buen mi opinión no eran tantos y tienen todos a excepción de este que pues te lo dan gratis registrándote lo que vendré a hacer en la red social de face o igual creo que lo pueden seleccionar pueden cambiar los vestuarios todo está desbloqueado y como pueden observar acá arriba tienen dinero infinito y llaves infinitas para que ustedes compren lo que ustedes quieran sin ningún problema podemos comprar aquí patinetas como pueden observar el juego no los muestro porque ya lo conocen para que hacer más largo el vídeo está en su versión más actualizada como pueden observar aquí en la google play para que lo descarguen ya tiene más de 500 millones que son me sorprende demasiado y simplemente es necesario una pk no lleva datos sd simplemente lo descargan lo instalan y ya problema resuelto sin ningún problema así que eso sería todo para que tengan el juego les recuerdo que si tienen la versión de la google play tienen que desinstalarlo para que así ya esté todo bien así que sin más que decir nos despedimos de este vídeo no olviden seguirme en mis redes sociales que las encontrarán acá abajo en la descripción al igual que suscribirse al igual que también el link del juego que lo encontrarán acá abajo en la descripción sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo